Buenos días, buenas tardes o buenas noches Este es mi canal... What? Buenos días, buenas tardes o buenas noches Yo soy... Buenos días, buenas tardes o buenas noches Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Empezamos con el segundo Vlogmas Magic ¿Segundo o tercero? Igual es tercero, pero da igual Ya lo iréis viendo poco a poco Porque estoy... Ahora mismo estoy editando el Vlogmas Magic 1 Que va a salir el día 2 Que no me gusta nada, pero va a ser así Porque ya os he contado por mis redes sociales Que los las dejo por aquí Y nada, empezamos con un Vlog Hacía mucho que no hacía... Vlogging Entonces, pues nada, vamos a empezar Está todo hecho... Esta habitación la tengo que dejar colocada este fin de semana Limpia, recogida... Quiero cambiar los altares Quiero poner una temática súper súper mega clara Además he añadido un altar más en mi zona, en mi área Y nada, vamos a... A comenzar a darle alegría y sabrosura y sabrosón A todo lo que tenga que venir Porque así somos, ¿no? Estoy súper contenta He terminado una consulta el día de hoy Estoy editando y voy a seguir editando Porque si no... Vlogmas Magic a ver cuando aparece ¿Sabéis? Y estoy súper contenta Os enseñaré cómo está mi jardín Que también lo he enseñado por... Por los lares de los Instagram Y todas esas cositas Voy a seguir ¿Cuánto tengo que editar? ¿Cuánto tengo que hacer? Por cierto, estamos con los calendarios de Adviento Que aquí en Shorts No os están gustando mucho el calendario de Adviento Y me ha aflojado y he dejado de subir Shorts Pero bueno Pero os están gustando muchísimo los calendarios de Adviento Ayer terminé el calendario de Adviento De grabar de... De las piedrecitas Que ahora os lo enseñaré Y nada Voy a seguir editando Porque si no, no vais a tener Vlogmas Magic Y esto no puede seguir así Ya he preparado el set Y... Me voy a poner a hacer un directo ¿Eh? Como el que no quiere la cosa Aquí En los tistos Que el año pasado No hice Pero para que os veáis ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Empezamos! ¡Ay! ¡Segundo vídeo de Vlogmas Magic! Después igual vamos a comprar Pero todavía hace mucho frío Pero voy a hacerme un pequeño directo ahora ¡Chao! ¡Ay! Me he levantado de la siesta ¡Uy! Es que hoy es sábado No os lo he dicho Acabo de grabar el... El calendario de... De belleza y brujería Que me flipa O sea No puedo decir otra cosa más Que me flipa Y estoy aquí Editando en el... ¡Uy! ¡Uy! Me va... Me va las... O sea Nunca me he hecho siesta Porque siempre me va la mente Como muy lenta ¿No? Hombre No es que yo sea la más avispada del pueblo Pero... Pero con la siesta es como que ralentiza ¡Ya! ¡Ah! Bueno Y os quería enseñar unas cosas Aquí lo tengo Que salió en el directo de Tistos Ha salido algo Y os lo quiero enseñar a vosotros ¿Dónde está lo otro? Aquí está Bueno Pues en mitad del directo Me han traído un paquetito ¿Vale? Me han traído esto que me cogí en Aliexpress Esto que es para experimentar A mí siempre me hacen falta colgantes y cosas Me gusta ponérmelas ¿Veis? Qué chulo Y también está Que no se vea mi rostro Esto que lo tengo que hacer para una clienta Tengo que hacer unas cositas Porque también las brujas nos dedicamos a... ¿Cómo se llama esto? Igual nos piden algún amuleto Personalizar alguna cosa y tal Pues tenemos que tener Esto es lo típico de que la foto no se parece absolutamente nada Pues este es el juego de brochas más chunesco Porque es que las brochas es que no son ni igual de tamaño O sea, voy a coger una de ojos y una de rostro Fijaros la diferencia, chicos O sea, nada que ver en tamaño O sea, el pelo sí es... Uff, que va soltando pelos encima Las de rostro Todas aplastadas Todas echas una mierda Es una imitación Pero es que claro A ver, yo no pretendo que sean igual que la marca buena Pero jolinas Ya decía yo que me salía demasiado barata La bolsa no tiene absolutamente nada que ver O sea, lo típico de la foto Que no tiene absolutamente nada que ver Los colgantes, la verdad, que han sido chulos ¿Ves? Son de estas cosas que necesitas probar Y mira que a mí me gusta el maquillaje Que igual en un apuro sí que tal Yo tengo esta figurita Parece preciosísima Esta es de la marca buena Pues oyes, me avalanche Como una buena avalanchota Y me cogí una imitación Pero es que... Es que se nota tanto Es que se nota tanto Que esta es falsota, falsota, falsota Es que se nota un montón A ver, que no está... Si no tienes ninguna auténtica Te va a dar igual Pero yo que tengo Me lo compré Para el árbol de navidad Que nunca lo pongo Porque pesa bastante Pero lo tengo aquí en mi altar Porque me flipa Me flipa, me flipa Todo lo que se refiere tal Va a ser que no... No me gusta nada Pero bueno... Pues eso es un pequeño haul De las cosas Por cierto, el anterior vídeo Se trata de este tarot O sea... Me flipa un montón Es este... Y esto está en el anterior vídeo O sea... No os lo tenéis que perder Es una pasada Y no sé si voy a grabar más Bueno... Por si acaso... Me voy a poner en los morros Este me lo compré el año pasado Pero con el PH de mis labios Queda muy mono, eh Queda muy mono Pero tiñe los... Los labios Pero bueno... Voy a seguir... Voy a subir el vídeo que quiero Para... Instagram de Maika Life Si este es mi... Sin carcasa Grabo sin carcasa Porque la carcasa Os se ve en... ¿Para qué os explico eso? Si os da igual Voy a seguir ¡Voy a seguir! Me entretenéis Bueno, chicos Pues aquí se termina El Vlogmas Magic 2 Sí que sí Y nada... Cierro... Aquí... Para que... Sigáis viendo... Hoy es otro nuevo día Y... Vamos a ver muchas cosas En el día... De hoy... Pero bueno... Eso... Lo dejamos para el siguiente Recuerda que estamos aquí Prácticamente casi todo diciembre Te dejo un vídeo por aquí Por si acaso no lo has visto Otro vídeo por aquí Por si acaso tampoco lo has visto Y por aquí te dejo una burbujita Para que te suscribas a este nuestro canal Y nos vemos en el siguiente vídeo See you tomorrow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!